Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio, Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy veremos el tema titulado La abundancia de palabras inútiles, parte 1. Este es el rasgo más habitual de la escritura académica y constituye el tipo de error que más claramente se identifica. Las formas que atentan contra la sencillez y la naturalidad son las siguientes. Primero, léxico exagerado. En los textos académicos, esto suele aparecer cuando los autores sopesan los aportes de su trabajo. Ejemplos, drástico final, hecho crucial, momento álgido. Esta investigación producirá cambios drásticos en la forma en que realizar esta investigación es de la mayor importancia debido a que, para ello se recomienda juzgar el impacto del escrito de forma objetiva. Otro error es redundancias. Es la tendencia a agregar palabras sin ningún valor expresivo adicional. Ejemplos, actualmente en vigor, base fundamental, caso muy extremo, coordinadas entre sí, ejemplo práctico, falso pretexto, hacer especial hincapié, joven, adolescente, participación activa, proyecto de futuro, propia idiosincrasia. Tercero, sinónimos consecutivos. Es un recurso innecesario que sólo hace bulto, como en los siguientes casos. Esto no hace más que manifestar y expresar el malestar. La corte determinó y decidió que, sabemos positivamente, yo particular y personalmente creo que, esta controversia quedó zanjada total y absolutamente cuando. Estos tres ejemplos de recursos innecesarios como sinónimos consecutivos, redundancias y léxico exagerado, debemos evitar para lograr un texto de claridad, precisión, concisión y coherencia de nuestra escritura académica. Esperamos que este tema haya sido muy útil para cada uno de ustedes y los esperamos en una próxima táxula audiovisual de Consejos para Autores. Muchas gracias por su atención.